Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el top spin 4 y vamos a desbloquear el tercer equipamiento de Lendel de Lendel, 3 set, 3 juegos super tiebreak con al menos 15 puntos ganadores desde la línea de fondo así que va a ser complicado, desde la línea de fondo hoy vamos a disfrutar un poco del tenis, ¿no? o algo con Lendel contra... ¿quién? ¿alguno de la época? Jim Currier, por ejemplo, ¿dónde estás? Aquí estás vamos de azul, por ejemplo, venga, y vamos contra Currier ¿de azul también? No, bueno, es que no sé si hemos probado la camiseta de Currier así que vamos a ponernos en negro contra la nueva de Currier y vamos a jugar, ya de paso, en experto, como no y, y, en Roland Garros no nos interesa, estamos con otra compañía señora, no, señora, hasta luego señora, me llama señora tengo la voz de señora me llamo Ramona, hola mesdames y messieurs, bienvenue sur la central de Roland Garros vamos a ello Roland Garros y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver vamos a ver a ver, está en experto, ¿eh? tenemos que hacer como 15 puntos desde la línea de fondo muy bien, buen saque, Lendel grande Lendel vamos para atrás vale, buenísima esa, ¿eh? vamos buena, 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 buena vamos a tener problemitas con el bueno de Currier, ¿eh? vamos a tener problemitas con el bueno de Currier y el revés mío es una patata eso sí, la derecha la derecha va fluyendo eso sí, los contrapies también las rodillas también, ¿no, Lendel? venga, vamos que estamos sacando nosotros no podemos perder buena mala buenísima vaya golpe de mierda la derecha se nota mucho mejor, ¿eh? bien o al menos que lo pillo yo mejor no sé eran 15 puntos 15 puntos es mucha tela, ¿eh? buena buena vale, pero ese punto no es mío realmente, ¿no? no lo debería contar vale, buena buenísima pero el mamón llega ah, que buscaba el contrapie pero no ha sido posible tranquilo, amigo uf bien, tranquilidad bien, tranquilidad oh, que golpe más malo que golpe más malo que golpe más malo se me ha ido a mí ahí la olla gente contrapie bueno ah, paralelo malo no, no se me ha des se me ha desajustado tío el muñeco ah, tío en qué momento coño en qué momento de verdad vale, vale corre, corre, corre bien bien, pero creo que llevo un punto ganado solo, ¿no? ¿realmente? o ¿cuántos? llevaré un poquito más no llego a golpear del todo bien ahí está ahí está bien tengo que centrarme un poquito más uff saca el cuerpo vale este es el momento de verdad estoy es que estoy estoy dándosela la estoy pasando solo bueno fuera eso no puedo hacerlo venga venga va, va, va va, Pablo va coño espabila vamos con golpe más fuerte hombre ahí bien uy, 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 uy uy, que llegaba vale vale, bien, bien visto Lendel tan movido vale ese golpe hace una patata el timing, gente cuando las bolas van más lentas me cuesta algunas veces más los cambios de ritmo fundamental en el tenis gente tira muchos paralelos para atacar bueno, también es lógico que los ataques sean en paralelos y la defensa en en cruzado pero bueno mira que saque más buena madre mía que saque pero esa te la comes sal fondo a los pies no la puede pillar ups vale no, no vale no vale, no vale no vale no, no no vale se me no sé qué hago no ha cruzado crack no llego es que mira donde ha puesto el mamón ya quisiera hacer yo eso ya quisiera yo hacer eso vaya línea eh toma línea quería hacerle yo el contrapié me lo ha hecho el a mí el mamón me lo ha vuelto a hacer qué mamón vale se invierte ojo qué mamón no le da fuerte porque estaba yo muy muy lejano venga ese ángulo te gusta a ti a que sí toma madre mía nos hemos defendido muy bien hemos sabido atacar y vamos ahora a sacar mejor ahí está que mamón vamos 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 bueno golpe bueno golpe realizado sí señor vamos ganando intentaba que fuera profunda como esa se me ha repalado otra vez tío qué lástima qué lástima cambio de opinión bueno no pasa nada lo tenemos no qué qué se me ha quedado pillado se me ha quedado pillado no sé qué ha pasado pero se ha quedado pillado el muñeco se ha quedado pilladísimo gente vamos ese ha sido un golpe de mierda amigo un golpe de mierda ese sí ese sí amigo ese sí bien vale lo tenemos lo tenemos lo tenemos joder joder pablo pero lo tenemos está cansado está cansado se notaba ya que estaba muy cansado courier nada tío esos golpes tienen que ser precisos no fuertes porque obviamente no hago un buen paralelo uff me he puesto ahí un poquito nervioso ah me ha pillado los pies bueno no está mal no está mal venga va ganamos el saque y luego a ver si podemos romperle y ya está bueno igual no rompen la cintura ahora mismo míralo míralo voy a tener que tirar más de no hombre eso es o sea voy a tener que tirar más de de golpes precisos o algo creo yo buenísima no ve golpe preciso no sé si me habrá contado como de fondo no me he intentado ir para atrás pero tomáis ah que mal golpe tío intentado pillarle el contrapié pues nada vale vale va 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 horriblemente mal bien bien joder como se defiende el mamón tío yo también me sé defender que mamón que mamón cuarenta ojo cuidado ojo cuidado lo intentamos de nuevo bien menos mal que no ha entrado llega a dar la red y entra y vamos lo flipo vamos a sacarle al revés que parece que que hace tiempo que no le sacamos lo hemos abierto ahí súper bien y fácil ojo ojo con lo de fácil eh no tío que mal me he quedado paraísmo bien que buen golpe bien perfecto vámonos vale ahí lo tenemos ventajita se ha sido un golpe muy malo bien me estamos haciendo correr y fallar vale nos ha costado nos ha costado pero lo bueno es que hemos metido unos cuantos unos cuantos unos cuantos unos cuantos puntos de de fondo que es nuestro objetivo los tiempos gente los tiempos es lo peor cuando me varían los tiempos vale bien venga vámonos vámonos es que claro tampoco me puedo acercar yo tampoco me puedo acercar yo mucho porque entonces no es un punto desde la línea de fondo ¿sabéis? esa fuerte ahí perfecto y el objetivo es meter desde la línea de fondo al fin y al cabo estos son también retitos uy aunque ya sabéis que vosotros podéis ponerme diferentes retos derecha ojo no que mamón que mamón que mamón en mi cabeza me hacía un paralelo yo un cruzado de fondo profundo y lo reventaba pero no ha podido ser bien muy bien muy bien muy bien muy bien importantísimo ganar este juego porque ganaríamos el set y luego empezaríamos sacando nosotros con lo cual en cuanto muy bien muy bien objetivo ganar este juego dificultad curier bueno vamos a ello vamos 30 iguales dos puntitos más y ya está venga profundita que se vaya a tomar por culo un poco bien ha fallado al menos pero tenía que haber metido el punto vale me falta energía bien 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 ya ha sido desde fondo así que lo tenemos vamos a ver cómo vamos en cuanto a punto desde la línea de fondo si es que se puede ver no vamos a ver esto venga fuera fuera y de momento vamos 15 minutillos es que ha durado ha durado gente golpe ganadores hecho 16 pues yo creo que más o menos ya podríamos haberlo conseguido creo yo punto ganado 23 pero golpes ganadores han sido 16 de los 16 cuántos han sido de la línea de fondo diría que la mayoría un 90% quizás bueno nosotros vamos a seguir haciendo golpes desde la línea de fondo y ya está como ese uy que mal que buena que buena que buena que buena me ha pillado ahí bien toma ace toma ace joder quería irme y moverme un poquito buena 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 que mamón habéis visto como juega con la con la profundidad que mamón courier mamón toma profundidad vaya paralelo de revés a una mano madre mía pero habéis visto como juega con la profundidad es que me encanta tío me encanta porque yo por ejemplo mi tenis es muy así no es que juegue mucho con la profundidad es que yo mis golpes son muy pocos profundos entonces la gente está acostumbrada a que el bote de la pelota pues sea por delante o sea más profundo que la zona de saque donde bota la pelota para sacar entonces o sea tres cuartos de la pista prácticamente bien me la he jugado invirtiéndome la verdad me he desconcentrado un poquillo pero bueno lo tenemos ahí lo tenemos si si mira para arriba amigo a ver si lo dejamos en un 3-0 estaría muy bien estaría fenomenal de hecho corre ya está ya está el problema de invertirse que eso le pasaba mucho a Nadal que se invertía y se salía del pasillo gente o sea se invertía le ponías un cruzado y y el nota se invertía aún así o sea un cruzado uno angulado bastante y el nota se invertía y todo y eso ha sido algunos problemas pero bueno pero a ver que es que al final luego el golpe que hacía de invertido de derecha pues a ver iba muy bien por lo general pero las veces que no se hinchaba a correr eso obviamente en cuanto a la edad pues ya no lo hace tanto o al menos no tan descarado madre mía madre mía te ha gustado courier te ha gustado la dejadita madre mía provocando el fallo es que lo he visto a tomar por culo de la línea de fondo vaya línea amigo vale me ha pillado me pillo digo venga me voy a quedar aquí a ver si me hace un paralelo que además courier suele hacer paralelo ¿no? pero me la he comido la verdad ¿lo ve? esa le da más flojito y me cuesta bien mal y horriblemente mal lo tenía ahí y se me ha ido bueno lo tenía ahí y se me ha ido nada no llego bueno lo hemos reventado un poquito sacamos ahora nosotros lo hemos hecho correr pero obviamente ya ha descansado en fin vale guay para tu boca amigo vale vas a llegar vale está demasiado ay que mal bien ahí el contrapié joder estoy intentando angular mucho la pelota tío ahí está ese angulito está mucho mejor y perfecto mucho mejor le pilla el contrapié en la volea así que y además estaba reventado no sé cómo ha llegado la dejada el amigo ha hecho ahí una zancada y luego aquí ya es que el posicionamiento estaba ya reventado courier estás reventado amigo te acabo de reventar y por eso y por eso que y por eso me revienta en ese punto la verdad pero esa no la pilla ¿no? uy uy venga va vale error cuando uno está cansado tiende más a errar lo malo es que no sé cuántos puntos realmente he metido yo no ha salido el contrapié pero lo hemos movido muchísimo ¿no? al pasillo castiga al pasillo que recuerdos del cole castiga al pasillo nada estoy buscando los contrapiés y no y no y no malas decisiones Pablo vale hablando de malas decisiones vamos a ello muy tarde le he dado muy tarde tío le he dado muy tarde uy sabéis lo que necesito muchas veces para jugar un partido de verdad bueno 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 que me marquen donde va a votar la pelota porque hay algunas veces que que me pasa eso que no llego a ver bien donde va a votar la pelota en cuanto a profundidad y demás entonces no llego a calcular también el timing red uy casi casi amigo casi bueno 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 que ha hecho ahí ha hecho algo raro ha hecho algo raro gente ha hecho ahí algo raro vaya resto raro la ha dado doble no sé tío pero ha sido a la línea madre mía que resto más raro amigos y yo me tiene manía el del fondo venga ahí profundo no la no la eh eh ya bueno pues nada uy 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 madre mía madre mía que esto se complica gente que hace pero dale bueno buen resto buen resto eso está claro buen resto eso está claro ahora tenemos dificultades nosotros vale vamos a relajarnos no 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 que mamón tío que mamón que mamón tío habíamos hecho bien el globo igual tenía que haber subido he tenido miedo ahí de subir he tenido miedo de subir ahí tío tenía que haber subido aunque bueno ese golpe ojo si hubiese si hubiese subido yo ojo cuidado mira que angulito más fresco si señor vaya angulito eh te ha gustado courier pues no le ha gustado hablamos a golpes uy ya está bueno punto de set dos bolas fuera bueno bueno pues nada super tiebreak 4-2 4-2 4-2 he jugado peor precisiones también en fin bien sacado es a 10 gente si lo he puesto bien claro que ahora ya tengo mis dudas vaya línea vale no estamos jugando doble courier céntrate hombre vamos que buena que buena que mamón me ha hecho ya eso unas cuantas veces la verdad venga va venga hombre tío no ha sido línea porque 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 ah ah vámonos vámonos tío esa dejada era de hijo de hijo de fruta chaval sube 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 lo he sabido tranquilidad que buena creía que iba a buscar el paralelo pero que va me ha reventado me ha reventado eh de momento estamos manteniendo los los minisakes estos estamos ahí joder intentando me cago en todo le estamos castigando pero es que el mamón se defiende luego de una forma increíble ah tío y además no saco eh y yo que me va mal el puto mando tío le voy a cambiar las pilas de verdad vaya tela bien ese golpe es muy bueno venga cuatro iguales tenemos que seguir sacando bien y yo de verdad este tío que pasa me tiene manía joder vaya golpe de mierda amigo y ese también y ese también tío y ese también vaya golpe de caca que haces que haces venga va 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 que golpes más malos bien 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 ese ángulo vale vale lo tenemos seis iguales hay que ganar este y yo de verdad que pasa con el saque no se que me pasa con el saque vale hecho ha sido un resto bastante lamentable de courier por parte de courier así que vamos otra vez con la ventaja hay que romper sí o sí a ver cómo rompemos eso y lo disfruta ahí está ese era el golpe punto de partido gente un ace no ha sido ace pero no se llega el mamón tiene que ser profundo amigos tiene que ser un golpe ganador profundo vámonos no se cuantos golpe ganadores profundo he hecho ha sido un buen partido la verdad me ha gustado y me ha costado nunca se lo que va a pasar gente el otro día grabé el de el de Sampras y el de Simon el de Simon y madre mía qué cabreo le pillé a Sampras pero bueno lo que sí es cierto que el mando ojo cuidado con el mando creo que le voy a tener que cambiar las pilas ya porque están ahí un poquito malas tercer equipamiento del Endel desbloqueado perfecto hoy no va a dar tiempo a jugar ningún otro partido son 35 minutos ya punto ganado 47 44 es que muy muy igualado como podemos uy perdón mi voz interior ha hablado como podemos apreciar 47 a 44 puntos muy igualado punto de brecanado 2 de 2 2 de 4 errores no forzados el ha hecho 6 golpe ganadores 33 37 doble falta ninguna EIS 3 a 1 y bueno porcentaje de primeros servicios como veis yo me lo he jugado bastante pero en cuanto a ganado con el primer servicio he sido un poquito más eficaz que el y eso si cuando sacaba de segundo servicio he sido peor lo que significa que si encima he tenido un bajo porcentaje de primeros servicios significa que realmente en mi saque he tenido que sufrir bastante no según las estadísticas y nada más así que en fin espero que os haya gustado como siempre os recuerdo vamos a ver la equipación nueva del Endel a ver que tal es a lo mejor es una camiseta que últimamente estamos desbloqueando camisetas lo dicho que me podéis dejar en los comentarios algún reto que queráis ejemplo yo que sé juega solo con golpes precisos como ya hice yo un vídeo o otro ejemplo juega solo con liftados juega solo con con cortados o con dejadas o globos o cosas así locas yo que sé me ponéis retos y los que me gusten pues los voy haciendo a ver el nuevo pues tenemos otro polito pero esta vez en blanco así que ahí lo tenemos y el de Simon pues que no lo vimos el otro día es bastante chulo me gusta me gusta me gusta me gusta y el de Sampra pues algún día lo desbloquearemos de momento estoy enfado con él fuera espero que os haya gustado como siempre muchas gracias por verlo por apoyarlo un saludo y hasta más ver adiós gracias y y y y y y y y